¿Qué pasa al exfutbolista? ¿Qué pasa al exfutbolista? ¿Qué pasa al exfutbolista? Menos de una hora canto porque corto un montón, balbuceaba las palabras, no, una estafa, una estafa, yo lo amo igual, pero una estafa, pero no cantaba, no cantaba. Realmente le retiro mi amor en este mismo instante, te digo que lo vine a ver toda la vida en Córdoba cuando estuvo, pero esta es un esta. Sí, aparte escucha, la lluvia le bancamos nosotros, Noel, él está en el escenario. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver toda mi vida desde que tu amor no está! Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. ¡Una vez vamos! ¡Vamos! ¡Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame, dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. ¡Dame el fuego, dame, dame el fuego, 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 dame el fuego de tu amor. ¡Bien, señor! Y hacemos un breve corte y ya volvemos ¿Vamos, contengo? ¡Vamos, contengo! ¡Vamos, contengo! Breve corte y ya volvemos, dale Bueno, ya arrancamos, ya arrancamos Así que tenemos un programón, como le dijimos Con muchos temas, ¿cómo va, compañero? Ya bailamos, ya estuvimos con Fernando Fernando volverá en un ratito para seguir Cantando los hits de Sandro Pero bueno, hablando de hits Y de artistas musicales Anoche se vivió un escándalo En el recital De Luis Miguel en Córdoba, señores Increíble, porque la verdad La verdad que la cantidad de recitales Que ha hecho Luis Miguel No solo en Argentina, sino en esta gira Que viene llevando adelante Son impresionantes Y la verdad que nunca hemos visto ningún problema Pero ayer en la ciudad de Córdoba Se vivió un escandalazo Debajo de la lluvia Y estás viendo, Luis Miguel cantó Pero la gente quedó furiosa El público, las fanáticas Yo sé que la gente de Tengo Todo Excepto a ti, el club de fan de Luis Miguel Que es tan amable Van a salir a decir No, no fue tan así Pero fue un escándalo Porque cantó poco por lo que dicen Sí, la gente lo abucheaba Lo abucheaba Le pedía cosas Le ponía mucho el micrófono A la gente Lo que pasa que también El espectáculo que tenía acá Por ejemplo, la cancha de polo Lo suspendió por lluvia Trabajar con lluvia para él No es como algo muy cómodo Es waterpone Lo que pasó acá La lluvia de acá fue tremenda No, pero fue una alerta meteorológica Directamente fue la ciudad La que los obligó a suspenderlo Como la otra vez había pasado En la palusa Lo que pasó es que no tenía ganas de trabajar No tenía ganas de trabajar, Luis Miguel No, vamos a decir las cosas como yo María Vázquez Estadio Instituto de Córdoba ¿Cómo comienza esta historia trágica Para los cordobeses que lo sufrieron? Tengo mensajes odiando a Luis Miguel Ya está, se cae un ídolo El recital arrancó 21 a 45 Eran 5 set de temas que hizo en Buenos Aires ¿Cuántos hizo en Córdoba? Tres set de temas Ya te saca ahí varias canciones Que te devuelvan la mitad de la plata Siete minutos de intervalo Donde fue a cambiar el paraguas Porque hay imágenes que tiene un nombre de seguridad Con un paraguas que lo seguía Estamos viendo un poco Algunas de las imágenes que han subido usuarios de TikTok Ahí estamos viendo Bueno, ahí ves como Luis Miguel Obviamente bajo la lluvia Lo acompaña a alguien Una cosa que también llama la atención También molestó acá en Buenos Aires Es que él no habla con la gente No, no interactúa No interactúa, ni siquiera saluda No dice nada No dice, ¿cómo haces esa noche? Él va, canta y se va Esto lo viene haciendo hace rato ya Una hora le sacó Una hora le sacó a los cordobeses de conciertos Chicos, eso es lo que duele Una hora es mucho Podemos ver primero Porque tenemos la palabra de todos Pero podemos ver Primero el comunicado que acaba de sacar La gente de Luis Miguel La empresa que lo tiene contratado A Luis Miguel que dice En virtud de la tormenta registrada el día de ayer En Córdoba, Argentina Y con el objetivo de proteger la seguridad de los fans Músicos y el personal Ante un riesgo eléctrico El concierto tuvo que finalizar Antes de lo programado Dado el peligro que representa La cantidad de agua registrada Todo el día y durante el concierto A los equipos de luces y sonidos Gracias por su apoyo y comprensión No hubo ni apoyo ni comprensión Tenemos a la fans La gente quiere que le devuelvan la bisuji Obviamente Si querés Primero que son entradas muy caras Después que hace mucho tiempo Que vienen planificando esto En mi opinión Y esto es mi opinión No son espectáculos para hacer Al aire libre la intemperie Porque no se puede disfrutar un show Bajo la lluvia de estas características Vamos a ver a las fanáticas cordobesas Curiosas con Luis Miguel Mirá Hacen cola pa' putear Segrita estafa Nada, ¿cómo la pasa? Una estafa, una estafa Escúchame Menos de una hora canto Porque corto un montón Balbuceaba las palabras No, una estafa Yo lo amo igual Pero una estafa Pero no cantaba No, seguramente le retiro mi amor En este mismo instante No Te digo que lo vine a ver Toda la vida en Córdoba Cuando estuvo Pero esta es una estafa Aparte, escucha La lluvia la bancamos Nosotros no él Él está en el escenario Con un paraguas atrás O sea Aparte, pobre muchacho El morocho con el paraguas Pobrecito Así que raro, ¿no, chiquemos? Raro, raro Aguante Ricky Martin Aguante Aguante Ulises Aguante Ulises 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 No te grita estafa Nada, ¿cómo la pasaron? Una estafa Escucha Menos de una hora Muy carismáticas La fanática Obviamente Ya te están Le retiro Le retiro mi amor En este momento Dijo Toda la vida Enamorada de Luis Miguel Y ese momento Directamente dijo Basta Bueno, entonces No es un amor genuino No, no No te podes desenamorar Por una No, Mariana Por diez minutos de lluvia Mariana Cuando me sentí defraudada El amor se va Nancy, pero un cordobés De la organización Me mandó lo siguiente Estamos furiosos ¿Por qué? Porque nosotros Considerábamos Realmente que era un artista Nos demostró que era un fraude En escena No sacó ni a los mariachis Los mariachis nunca salieron No se querían mojar Los mariachis No conocieron Córdoba Y el morocho del paraguas En un momento El morocho del paraguas Sintió que ya no sabía Para dónde ir Porque Luis Miguel Constantemente amagaba Con ir y venir ¿Ves cómo vas? Claro No sé dónde Se está moviendo Quiere darlo todo Podés poner a pleno Acá la del chico del paraguas Que estamos viendo En la pantalla Ahí está También la incomodidad De Luis Miguel Con un muchacho Atrás Encima que está Con un parado También hay que entenderlo él Es una artista Que tiene un montón De fechas previstas En una gira muy larga Si él se enferma Porque se moja Y se daña la garganta Después tiene que suspender Un montón de recitales Lo que tendrían que haber dicho Es bueno Este recital se reprograma Lo que tienen que hacer Chicos Este es un acto De Ha ganado muchísima plata Devuelvan aunque sea Un 50% de la entrada No te digo devuelvas toda la entrada Devuelvan un 50% De la entrada A un 40 mil pesos No tiene la culpa En Miguel Chicos Este es un tema Pero la gente tampoco Pero la gente compró un show Lo haganlo en un lugar cerrado Acá el otro día El del pueblo se suspendió Lo suspendieron Lo que te decía El del viernes se suspendió Para el domingo Para el domingo Tendría que haber tenido Yo le cantaría Yo le cantaría a Luis Miguel No culpes a la lluvia Igual Te lo querías Te lo querías No culpes a la lluvia Bueno ¿Qué querés ver? ¿Quieres ponernos en la pantalla? Que no me digas que hay posteas Mándalos acá Vamos a ver La gente putea Ojos chicos que ponen A ver ponémelo acá Casi no No A ver si leemos Una hora el show De Luis Miguel En Córdoba Me siento estafada Dice Carina Una hora cantó Luis Miguel En Córdoba Devuélvame mi dinero Luis Miguel Tiene menos ganas De laburar que yo Dice Eugenia Así ¿Tenés alguno más? ¿Tenés alguno más? Ahí está El mismo de reciente Terminó antes El show de Luis Miguel La gente indignada Piden que le devuelvan La plata de la entrada Eso lo dice En el canal 12 De Córdoba El show de Luis Miguel En Córdoba Duró una hora Nada más La gente grita Estafa Y sí señores Ahí está Bueno Está la gente como Muy enojada Hay que decirlo El tema económico Y esto se soluciona fácil Y lo corren a Luis Miguel Que obviamente no tiene nada que ver La organización Denle un dinerito a la gente Denle algún bono Algo Y vemos Se ve que el dinero No lo quieren devolver Porque lo que leíamos recién Estaba explicando Por qué terminó antes Bueno Yo entiendo que la inversión Está hecha Porque tuvieron que invertir En el lugar Y todo Pero el show no se dio Si vos compras Un paquete de galletitas Y te llega por la mitad Te quejas Obvio Uno sabe Uno sabe Cómo va a estar el clima Me parece que Luis Miguel Podría haber reprogramado otra cosa No un tipo con un paraguas Igual Luis Miguel no está con el teléfono Viendo el clima Pero si los asesores Los que tienen La organización Tendría que haber También la está pasando mal Chicos No puede abrir los ojos Ese muchacho Pero miren como está destruido No será el doble Pasar la mal es otra cosa Pasar la mal es otra cosa Es laburar chicos Laburar en serio Bueno Lo cierto es que Se armó este escandalazo Y bueno Estamos viendo las repercusiones Que tuvo Enred Y en las informaciones Progresas divinas Que pudiaban a Luis Miguel Bueno Cerramos esta historia Y nos metemos en algo Que ayer conmovió a todo el mundo Sorprendió a todo el mundo No voy a decir la palabra conmovió Porque veo que Las aguas están muy cruzadas Con esta historia Que tiene que ver con el descargo De Daniel Osvaldo Sobre Hablando de su salud mental De sus adicciones De sus problemas De sus oscuridades Y la verdad que Fue un testimonio muy fuerte Que abrió Una infinidad De especulaciones Obviamente nosotros No vamos a hablar de salud mental No somos médicos No vamos a opinar El primero que decidió Que esto sea público Fue él Él pensó que lo mejor Era contárselo A todo el mundo Que todo el mundo Se entere Y a partir de ahí Se desató una ola De críticas Y de opiniones De todos lados Yo siento que es un pedido Desesperado realmente El que hizo Daniel Osvaldo Yo siempre voy a estar Del lado de la víctima Sea hombre Sea mujer Sea lo que sea Que esté padeciendo Yo lo siento Una víctima De sus propias adicciones Después podemos cuestionarnos Cómo llegó a esto Cómo no llegó Qué pasó con sus mujeres Que no Pero hoy Lo que está haciendo él Es un pedido de ayuda Y lo hizo como pudo Y cuando pudo No me parece cuestionable Ni para uno Ni para él tampoco Bueno Ese es uno de los debates Ayer se abrió ese debate Por eso Nuestro primer informe Se llama más o menos Así como decía recién Paulita Víctima o victimario Y arranca a partir de un tuit De Cintia Fernández Que fue muy contundente Debido a su historia Con un jugador de fútbol Y toda la historia Así que vamos a ver Vamos a repasar un poco La historia de Daniel Osvaldo Y los medios Se abrió el debate Se abrió el debate Daniel Osvaldo Víctima o victimario ¿Qué le pasa al exfutbolista? Hace mucho tiempo Que vengo lidiando Con una depresión muy grande Esa depresión me hizo caer En algunas adicciones Estoy con tratamiento psiquiátrico Tomando medicaciones Caigo en la autodestrucción Y eso destruye también A la gente que está a mi alrededor Se abrió el debate Che, al rockstar víctima Hay que decirle Que debería imaginarse La depresión que tuvieron La madre y sus hijos Cuando las dejó Sin ayuda alguna Ni hablar de sus hijos Encima Tuvo suerte De las madrasas Que les tocó para ellos Y que agradezca Que no muestren Los tratos Hacia su propia sangre Y sus respectivas madres Para la joda Siempre disponible De Money Time Creo que No es una depresión Lo que él está atravesando Una depresión Como conocemos Como enfermedad ¿Ok? Si puede estar En una fase de depresión ¿Por qué? Porque es un psicópata narcisista Chicos Este tipo Está haciendo esto Porque su víctima La cual él tiene que destruir ¿Sí? La que él Daniela En este caso El psicópata narcisista Tiene su víctima Que suele ser su padre Que su pareja La quiere para destruirla Le dijo Flaco hasta acá no El psicópata narcisista Llega a límites impensados Y pregúntenselo Si querés Vos lo sabés muy bien A sus exparejas Él es una persona Muy desbordada Simplemente Esto fue un límite De decir Yo ahora no puedo Con tu desborde ¿Era muy celoso? Era muy celoso Eso es sabido La verdad que sí Ya no sé si se llama Ser celoso Igual Tuve otras parejas antes Que también eran celosas Este me parece Que es un caso No sé cómo se llama Pero me parece Que es como un nivel Más Sinceramente ¿Dónde y con quién estás Hija de P? Ya te dije En San Isidro En lo de Vivi Acá te mando una foto Con ella Contestación de Jimena Que se sacó una foto Con Viviana Capucelo Y se la envía por mensaje Sos una hija de P Un gato barato Me voy a la M Toma impulso Para ir a pegarle A tirarle una patada Varias patadas En realidad Al auto Pero también en cara Fotógrafo De una manera agresiva No tengo ganas Por favor Te lo estoy diciendo bien No, no está bien No, no está bien Dale Solo queríamos saber Cómo estaba No me entendé Que te denuncie una ex Por violencia de género ¿Vos qué sentís? A los hombres sí les pego Si querés que te peguen Acá adelante La estampa Esa mena Están preguntando Por algo que dijo Una ex tuya Te estoy haciendo la nota Ya salió toda Siempre va a ser Terminamos acá entonces Siempre va a ser No puede ser mentir Comentario Entonces yo no vivo Hablando de los demás Yo trabajo Para vivir Entonces Si habla alguien No, bueno que hagas lo mismo Hubo conflicto Hubo conflicto Con Daniel Osvaldo Y Yanina Maradona Una pareja feliz Recordemos que hace pocos meses Blanquearon su relación Sorprende otro tweet De alguien que estaba en el lugar En donde aseguraba Que Daniel Osvaldo Se había agarrado a piñas En el baño Del boliche de Miami No se sabe por qué Ni nada Pero no arrancó Muy bien el año Por lo menos Hay que ver si se pone contenta Jimena Varón o no Con todo esto Ahí estaba parlando O sea algo A una chica Sí Estaba volando Hoy No es Yanina No es Yanina Y dosás por ahí De la mañana Habló de una tercera Habló de una tercera ¿Qué puede ser esa? La morocha Que el 31 Dice estaban acaramelados A los besos Bueno no sé Si no será esta de la imagen Ahí está con una morocha De pelo más carré Más cortito Daniel ¿Usted puede hacer una consulta? No mirá Yo Vamos a hacer una cosa Yo voy a caminar para allá Y vos no Yo voy a caminar para allá Y vos no No está pagando hasta ahora La cuota alimentaria A su hijo Gianluca Fruto de su matrimonio Con Ana Wertlinger Debe más de un millón de pesos Debe más de un millón de pesos Y está Seguramente la semana que viene Haya novedades judiciales Van a ejecutar O ejecutarían A Daniel Osvaldo Eso generaría un embargo Pero Daniel Osvaldo ¿Sabés qué tiene hoy? En la Argentina ¿Qué? Cero El pasado condena a Osvaldo Personal es su raíz mediático Por eso decíamos Y tal vez ahora uno Viendo lo que ha pasado Lo que él cuenta de su historia Algunos pueden entenderlo Otros no Otros diagnostican Otros opinan Digamos Igual cuando dice Bueno se habla en la televisión Todo el tiempo de esto Vuelvo a decir El que habilitó A que se hable en televisión Fue él Igual no tenemos Ni que pedir disculpas Ni que pedir permiso No, no, no Pero digo de las cosas que se habla Nosotros nos desayunamos Los periodistas La prensa La opinión pública Todo Con un video De alguien Que es protagonista De su propia historia Que decide contarla Que tendrá sus motivos Para hacerlo Que yo no le creo En lo personal El arrepentimiento No veo arrepentimiento En eso Si veo una persona Que puede haber Llegado a algún cierto límite Que tal vez Se lo marcó Alguien desde afuera Quizá haya sido La propia Daniela Dándole por finalizada La relación Y él ahí se encuentra Una vez más Con su relación Número Vaya a saber cuál En un estado De destrucción Porque el propio Osvaldo Es el que se encarga De destruir esas relaciones De querer Destruir a esas mujeres Que se salvan Justamente cuando lo dejan Pero ¿Sabés cuál es el problema? Está mal planteada La disyuntiva A ver Osvaldo tiene una adicción Sí Él lo dice Él lo reconoce Tiene un problema De adicción Y un problema psicológico Que tiene que tratarse Yo no dudo de eso Que él está planteando Lo que digo Pero no, no, no Pero déjame terminar esto No, déjame terminar esto Yo digo Él tiene esa enfermedad Ahora También es verdad Que hay ciertas personas Con determinadas personalidades Que utilizan Este tipo de enfermedades Para manipular a otras Entonces Separemos los tantos Lo que él ha sido Con sus mujeres Yo no lo voy a diagnosticar Más allá que yo Ayer di mi opinión No diagnostico Porque lo que yo puedo ver De él es solamente Lo que sale en los medios Lo que cuentan sus exmujeres Y además Yo no soy una profesional Como para diagnosticarlo Pero digo Que determinadas características De personas Que en este caso Por lo que vemos Podría llegar a cuajarle Actúan de esta manera Entonces Puede ser Que él Utilice esto Para tratar de retener A su víctima Entre comillas Que sería en este caso Daniela Ballester Independientemente de eso Está enfermo Son dos cosas distintas La adicción está Porque la está confesando él Por lo tanto Bueno Le damos credibilidad a eso Además de que Bueno Hay otras personas Otras exmujeres Que en algún momento Lo han mencionado O sea Evidentemente la adicción Habrá de él una necesidad Como le pasó al Pocho La besi que terminó internado Bueno De querer recuperarse Y curarse Y darse cuenta De que quiere salir De ese lugar Ahora Más allá de eso Después hay una persona Que tiene actitudes malas Porque queremos también decir Que no todas las personas Que son adictas No sé si alguno de ustedes Alguna oportunidad Habrá tenido algún amigo Conocido Familiar Hermano Tío Lo que fuere Que haya tenido algún tipo De relación con las drogas Y que haya sido adicto a las drogas Eso no te transforma En una mala persona En una persona Que quiere destruir La vida del otro Porque si pensáramos así Destruirla controlándola Destruirla Este No Este No permitiéndole ser el otro No manipulándola constantemente Es como que la droga Exacerba ciertas Pero yo también Obviamente rasgos de la personalidad Según dicen los médicos Está bien Pero Yo no quiero A meterme en términos médicos Pero si quiero decir Que yo siento mucha más empatía Y no por ser mujer No por ser mujer Pero si siento mucha más empatía Con esos hijos A los que él no se pudo hacer cargo Con esas ex mujeres Que quedaron solas No solo solas Por lo económico Que digamos Puede ser un tema mayor o menor Depende de la situación de cada una Quizás seguramente Más de una de ellas Ha tenido que salir a trabajar Más de la cuenta Para poder mantener a esos hijos Y no porque además No estuvo presente en la vida De esos hijos Vos ponete a pensar Vos Pasha Tenés cuatro mujeres Cuatro hijas ¿Verdad? No, tres 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 y tu mujer Bueno, cuatro O sea, ¿podés imaginarte No relacionándote No vinculándote con tus hijas? O sea Son cabeza distinta Igual es muy difícil Digamos cuando En este momento Uno descubre que Tiene una enfermedad La verdad que uno no sabe Cuántos años hace Que la tiene Vamos a dos cositas Vamos a escuchar La opinión de Cocosili De Mauro Federico De Torquí Pazman Que hablan De esta historia Y también después A la vuelta veamos Los posteos que pusieron Sus dos ex mujeres Que también Es muy fuerte Porque la verdad Que uno pensaba Por lo menos Que iba a ser Una palmada Decir bueno Nadie suavilló Y ninguna de las dos Ni la madre De su hijo mayor Ni Ani Y Mena Barón No es nuevo para ellas Dijeron nada Bueno puede ser Pero vamos a ver La opinión de Los colegas Hablando de Lo que pasa Con Daniel Osvaldo Viste que salió La noticia De Daniel Osvaldo Él habló Por medio de un video Sobre sus problemas De salud mental También sobre sus adicciones Sí ¿Cómo lo viste? Como alguien Que está sufriendo Como alguien Que necesita Que lo ayuden Como alguien Que Que está en problemas Lo vi muy angustiado Lo vi muy mal Y ojalá que pueda salir de esta La verdad que es muy duro Lo que dijo No salir a casa Adicciones Psiquiatra Sí Psiquiatra Medicación Le deseo que se recupere Ahora También me pareció fuerte Lo de Jimena Barón ¿No? Que Que es madre De un De un chico sola Creo que tener un hijo Es una Motivación Lo suficientemente importante Como para estar bien Ponerte bien Y ayudar a la mamá De tu hijo ¿No? Para Para que el pibe En este caso Momo esté bien La verdad que Cuando una persona Se abre de la forma Que se abrió Este muchacho Al que yo no conozco Y No puedo opinar Personalmente Porque no tengo Ningún contacto con él Simplemente lo que vimos Una persona Que de manera Absolutamente Desgarradora Cuenta algo Que le está pasando O que supuestamente Le está pasando Osvaldo está entendiendo Que tiene un problema Y lo está expresando Esperemos que esto Se corresponda Con una acción posterior Es decir Tengo un problema Lo cuento Y ahora Lo abordo Terapéuticamente Porque hablar Es un paso El segundo paso Es tener que darle El tratamiento correspondiente Le creíste Porque hubo varios colegas Que dudaron Quizás De su publicación No Yo vi a alguien Ya te digo No lo conozco Mucho Yo vi a alguien Muy conmovido En el video No entiendo mucho A veces uno No entiende los motivos Por qué Hacen esas cosas Porque La necesidad De exponerse Algo debe pasar En eso Que debe ser Sanador O reparador Quiero imaginarme yo Pero la verdad Que no No lo sé Pero sí Yo vi a alguien Que estaba muy conmovido A mí me pareció verdadero Lo que verdaderamente Tiene que hacer una persona Si entiende Que lo que tiene Es un problema De adicciones Es recurrir A una persona Que de manera especializada Le indica un tratamiento Porque si no Lo que terminás viendo Es un fenómeno Que se mediatiza Yo le creí Yo no me voy a poner A elucubrar Si lo hizo Por tal cosa Si lo hizo Porque se peleó Con la novia Yo lo que vi Me pareció sincero Me pareció Que es un tipo Que está pidiendo ayuda Y le dio la recuperación Él menciona En su video El tema De que él era Un jugador de elite Y bueno También le ha pasado A Pollo Laves Y crees Que tiene que ver Algo capaz Con cuando se retiran Algunos jugadores Él se retiró Muy joven Él no tendría Que haberse retirado Él tenía Para desarrollar Un carrerón Futbolístico Porque era un crack Y él se fue Del fútbol Muy temprano Y todos Nos A mí Por lo menos Los que somos futboleros Nos quedó Una sensación De decir Tenía 5 años más Para encima Facturarlos Yo creo que eso Responde más A esa etapa De la vida En la cual Vos entendés Que dejaste De ser lo que fuiste Y no podés Enfrentar El momento Que estás atravesando Tu presente Cuando vos Sos futbolista Te llaman Todos los días Él tenía que parar El teléfono Para Estar tranquilo Porque lo llamaban De todos lados El día Que te retirás No te llaman Ni tu mamá O sea El postretiro Es traumático Tenés que encontrarle Un nuevo desafío Un nuevo objetivo A tu vida Yo creí Que lo había encontrado Con la música Pero evidentemente Con eso No le alcanza Y le pasa A muchos jugadores Que cuando dejan de jugar Dicen que hago Ahí dice Toti Una cosa De la que siempre se habla Que se retiran muy jóvenes Los jugadores Y después le queda La vida por delante Y si no podés Y a veces con mucho dinero Claro con dinero En el caso de Daniel Osvaldo Como decía Cocosili También se retiró muy pronto Un tipo también Llamado a ser Como decíamos Una estrella Se retiró Muy mal Él se retiró De Boca Juniors Con una pelea Con Esqueloto Donde apareció La famosa imagen De él fumando En un vestuario Y ya se lo mostraba Como un hombre problemático Que contagiaba al resto Me parece que Osvaldo También hoy Si sale a hablar Se le pega Si no hablaba Se le pega igual Hay que también Poner una cuota de esperanza Que el tipo quiere cambiar Pero vos hablás De la caída del ídolo Y él con su primer mujer Con la segunda Y con Jimena incluso Estuvo antes Cuando era un futbolista De élite Y en ese momento Dejó una embarazada Otra la dejó con él Ahora vamos a repasar Lo que dijeron Las madres de sus hijos Que es también muy fuerte Muy fuerte Como decía también Toti Divertiti Y divertite Y viví una experiencia Única con Betsson Porque Betsson Es el sitio de apuestas online Más divertido De Argentina Podés jugar A los mejores slots Casinos En vivo Blackjack Y por supuesto Las mejores cuotas Deportivas Además duplican Tu primer depósito Hasta 100.000 pesos Ya sabes Jugar responsablemente En Betsson Tu sitio de apuestas online Vemos lo que dijo Jimena Barón En redes sociales Que obviamente Ayer cuando pasaba Todo esto Todos pensamos Primero en Jimena Que teníamos una nota De hace unos días Diciendo No quiero hablar Del padre de mi hijo Por mi salud mental Yo no tengo trato Con el padre de mi hijo Y publicó Este posteo Que la verdad Que es fuerte Porque también Pide como ayuda En el sentido De proteger A su pequeño Me hubiese gustado Que los chicos Sean prioridad Y poder protegerlos De todo esto Que me entero Por el mismo video De Instagram Que vieron ustedes Yo no tengo La posibilidad De quedarme en mi casa Esquivando las preguntas Que esto genera Tengo que trabajar Ir a buscar a mi hijo Al colegio Y llevarlo a hacer deporte Soy una mamá Que a pesar de todo Lo que le pasó Incluyendo problemas De salud mental Se ocupa sola Hace 10 años 24 por 7 De su hijo El papá de mi hijo Siempre contó conmigo Siempre estuve Y estaré Y siempre se alejó Por decisión propia Sin darnos explicaciones Por favor Mi hijo es menor de edad Y mi prioridad Es que esté bien Que siga con su vida normal Cuidarlo Cuidarlo Protegerlo Siempre Gracias Dice Gemina Barón Me parece interesante Muy contundente Porque obviamente dice Lo que más me parece Que sorprende Es que ella se entera De que Daniel Iba a hacer esto Igual que nosotros Por las redes Viendo la historia Ahora ella también Acá en el posteo Habla de su propia salud mental Claro O sea esto es lo que No hay que perder de vista Y no por esto No estamos dándole Credibilidad A los problemas de salud Que puede estar manifestando En este momento Daniel Osvaldo Aunque yo en lo personal No creo el arrepentimiento Puntualmente Quiero ser clara en esto Después los problemas De visión que él tiene Si los cuenta Serán verdad No tiene motivo para mentir Ahora También Jimena Barón Y sus otras mujeres anteriores Han quedado afectadas emocionalmente Y Jimena puntualmente Que está muy muy empapada En el tema Porque es una mina Que se ha podido reconstruir Después de 10 años Estamos hablando de 10 años Tiene su hijo Más o menos En la pandemia volvieron Con mucha terapia Pero es parte del proceso Que decía el otro Es esto A ver La recaída Tiene que ver con esta manipulación Porque Y caíste en eso justamente Él ahora Se pone en esta situación De yo la estoy pasando mal Revierte todo O sea Las víctimas eran las otras Ahora pasa a ser él El pobrecito Y todo el mundo espera Que sus ex mujeres Salgan a contenerlo Cuando él no las contuvo A ellas Pero Nancy A ver También pongamos una cuota De esperanza En que el tipo Ayer dijo Basta Llegué a este punto final Y quiero hablar ¿Él públicamente Va a salir a decir todo esto Sabiendo que se pone Y lo van a castigar? Yo creo que lo hizo desesperado Yo creo que no tenía Otra solución Cuando tuvo este encuentro virtual Con esta mujer Que apareció en discordia ¿Por qué aparece la desesperación? ¿Por qué crees que aparece Porque el tipo Se da cuenta Que está perdiendo todo Pero por eso se pone Él necesita ayuda Pero no de sus ex mujeres Sus ex mujeres Se tienen que resguardar Ellas Resguardar A las ex mujeres Él no le pide ayuda A las ex mujeres Él está diciendo Pero es lo que me entendía Ya su día estirado En una cama Chicos Que no come También pongamos una cosa Los dos posteos De sus dos ex mujeres Son por La requisitoria periodística Si nadie las hubiera llamado No hubieran puesto un posteo Probablemente no Parece que Que tienen que ver Podemos ver el primero de Ana Que yo estoy viendo acá El segundo Podemos ver el primero Que tiene que ver con esto Con que Este Bueno vamos a leer Este es el segundo El primero Que es el que habla de Ahí está Por favor Dejen de llamarme No voy a hablar en ningún medio Mi historia La conocen desde 2013 El día que fui valiente Y salí a hablar De lo que vivimos Mi hijo y yo Predebacle profesional Adicciones y depresión Exacto La historia ya era la misma Claro No hay nada que agregar Bueno Gracias En este momento Cuando Ana hablaba La verdad Este Ella hablaba Jimena defendía a Daniel Osvaldo También hay que decirlo Porque también estaba Porque estaba 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 Bueno Bueno Lo defendía Son maduras La historia es Son dos cosas diferentes No hay que justificar Porque ella puede cuidar A su pareja Y creer que es su pareja Y también tener una mirada Un poco más amable Sobre otra mujer En ese momento Igual ha pasado mucho Pero déjame explicar esto Porque la gente empieza Lo explicaste varias veces ya No pero dicen que es grande Que es inteligente Una mujer inteligente También puede caer en garras En ese momento Jimena Varón Eligió no escuchar A la madre Del hermano de su Pero porque no podía Porque estaba acopada Bueno pero chicos Hablamos como si Jimena Varón No tuviera uso de razón Es una mujer inteligente No a ver Esperá Yo te pregunto una cosa Yo soy una mujer inteligente Para vos Yo también caí en manos De un psicópata En algún momento También me han manipulado Y a un montón de mujeres inteligentes Que yo conozco ¿Entendés? Pero todos podemos caer No significa que no seas inteligente O que no estés capacitada O que no hayas tenido vida Significa que caes en las redes De una persona Que te manipula De tal manera Que vos no podés darte cuenta Y no podés salir sin ayuda Por eso yo sigo hablando De las ex mujeres Que no caigan nuevamente En esta trampa Porque todo el mundo Está esperando Que ellas salgan A contenerlo a él Ahora él es la víctima Que él busque ayuda profesional No, no, no No, no No es terrible algo Quiero decir esto Para sumarme un poco A lo de Nancy Que comparto a Diero En todo lo que dice Pero también entiendo También entiendo Que hasta que No lo transitas O no viviste la experiencia O no conociste a alguien así O no tuviste a alguien Demasiado cercano Que incluso Aunque lo tengas muy cercano Bueno, quizá Podés no darte cuenta De que estás frente A un tipo de personalidad Así Que realmente termina Destruyendo a las mujeres Entonces entiendo Que quizá Vos no puedas tener empatía Con esto que mencionamos Pero porque realmente Se puede entender esto para mí Cuando realmente lo experimentas Cuando te cruzas Con una persona De estas características Porque previo a eso Tal vez no lográs Detectar de qué se trata Por eso uno Si se como puede ser Que Jimena Varón En su momento No entendió Me parece que La adicción va por otro padre Nadie lo exime Que él haya sido un mal padre Que ahora esté comprando Que no se levanta una cama Lo trae Ana Ana lo trae Porque en sus palabras dice Yo me animé sola En el 2013 Cuando él estaba Antes de la bacle deportiva Por eso Cuando todos decían Grande Osvaldo Yo me animé a decir Mirá que yo la estoy pasando así En ese sentido La adicción La adicción Esa sola Ella trae el temita De alguna manera Y él no significa que hoy El tipo esté mintiendo O utilizando esto El tipo está desesperado Terminamos con lo que dijo Ana ayer en sus redes sociales Para no querer participar De nada De lo que tuviera que ver Con este tema nuevo De Daniel Osvaldo Qué tema tan delicado De la salud mental La vulnerabilidad Del ser humano Caer en los juegos De personas Que pueden destrozarte El mundo Psicoemocional Desde adentro Increíble ver patrones Repetidos Después de tantos años Hoy más que nunca Abrazo muy fuerte A mi yo De entonces Claro La que la pasó mal Exactamente Y es muy fuerte Y me parece que ninguna De las dos Empatizó Para nada Quiere tener nada No Quimera dice Yo estoy Tampoco le decía La maldad Tampoco le decía Nadie le decía El mal a nadie Pero digo En mi charla El otro día Con Daniela Me pasaba eso mismo Que yo trataba De hacerle ver Lo que le había pasado A sus ex mujeres A las ex mujeres De Osvaldo Como para que ella Reaccionara Y ella en ese momento No podía reaccionar Seguramente Más adelante Cuando lo vea A la distancia Va a decir Bueno Como yo no me di cuenta Salió a tiempo Salió a tiempo Bueno ¿Cuántas mujeres Hemos escuchado Alguna vez Que terminan internadas Con problemas psiquiátricos Bajo los efectos De algún tipo De Bueno De químicos Porque no pueden recuperarse Porque tal vez No tuvieron la fuerza Porque hay que tener fuerza Para recuperarse Como se recuperó Jimena Varón O alguna de las otras mujeres A quienes no las conozco Puedo hablar de Jimena Porque conozco Un poco más Pero Tardas mucho tiempo Y tenés que tener Muchas herramientas No es lo mismo Pauli No es lo mismo Una pareja Con la que vos te vinculaste Que un jefe Que si querés Te va del laburo No es lo mismo No es lo mismo Lo que quiero decir No es lo mismo Hay que aclararlo No es lo mismo No es lo mismo Es que él No haya sido Un padre presente Que no haya pasado Lo que tenía que pasar Que se cagó en todo Perfecto Están enojadas Perfecto Y obviamente Las abrazo Porque comparto su dolor En eso Porque no está Bueno Ahora Hoy el tipo Está hablando de otra cosa Está diciendo Estoy encerrado En una cama No me puedo levantar Estoy pidiendo una ayuda Desesperada No sé qué hacer con mi vida Estoy mal Reveo cosas Pido perdón Está pasándola como el culo Entonces me parece Que seguirle pegando Por lo que hizo Pero no es pegarle Hoy hay que curarse Después que a ella le pasen La factura que le tiene que pasar No, pero no es pegarle Igual ninguna de las dos Le pasa No le pego No quiero justificar Una cosa con otra No, no, pero por eso No quiero justificar Una cosa con otra Es adicto Que vaya a hacer El tratamiento Que tiene que hacer Para recuperarse Como lo hizo el Chano Como lo hace hoy El Pocho Y como cientos de miles Ahora, yo te pregunto Vos cuando lo ves A Daniel Osvaldo ¿No ves un tipo violento? Yo nunca empaticé Con Daniel Osvaldo Pero digo, ¿no ves un tipo Que tiene reacciones violentas? Seguro No, pero imagínate Lo que debe ser Si el flaco Escuchá Si el flaco Públicamente Está bien, pero si el flaco Más allá de que se pierda El crecimiento Hay tipos que se pierden El crecimiento Y no son violentos Pero digo Que no están en la diaria De su hijo Y no son violentos En este caso digo Cuando uno ve las reacciones Públicas Hablo de las públicas De lo que vimos De lo que hace un ratito Vimos una nota con un notero Y otras cosas más Que hemos dicho Públicas O lo que escribe también Porque lo que vos escribís Te tenés que hacer cargo De lo que escribís En redes sociales Porque esos también Son actos violentos Violento no es que te peguen Una piña en la nariz O que te dejen un ojo negro O que No, no Violencia también Es lo que vos Tenés que hacer cargo De lo que escribís En las redes sociales Donde estás además Hablando mal De la mujer que teóricamente Te está acompañando En ese momento O estaban hasta Hacía 10 minutos Nunca los compartí Es un tipo Violento Eso lo coincido 100% Hubo una agarrada muy fuerte Con Macero Palacios Periodista deportivo Hace un par de años Donde él también Quiso ir a buscarlo A Palacios Yo creo que todos Hemos tenido un quilombo Con Daniel Osvaldo Yo que estaba repasando Creo que todos Hemos tenido un quilombo Pero bueno Pero él también ayer dice Digo esto para no Seguir haciéndome el boludo Digamos Yo estoy así Porque me pasan Un montón de cosas Y tal vez seguramente Con cosas que traía de raíz Como decíamos Esto abre como dos instancias Un lado Víctima o victimario Y por otro lado La salud mental De los famosos Que hemos hablado Desde Tini Hasta Coti Alejandro Sanz Lali Coti Los chicos de los reality Y todo Repasamos un poco Este tema Que por suerte Se habla también En televisión A mí me parece Que está muy bien Que se habla Desde el Dibu Martínez Cuando dijo Tuve que ir a mi psicólogo Para que hablar De los tres goles Que me metieron Y eso también Abrió una puerta Porque nadie Hablaba Ningún jugador de fútbol Decía Yo voy a un psicólogo Y voy a un psicólogo Y soy un exitoso Pero igual tengo que ir a un psicólogo Salud mental Y los famosos El caso Daniel Osvaldo Otra vez La salud mental En debate No sé si será un pedido De ayuda O si Simplemente tengo La necesidad De hablarlo Hace mucho tiempo Que vengo lidiando Con una depresión Muy grande Esa depresión Me hizo caer En En algunas adicciones El caso del futbolista Viene a desnudar Una triste realidad Que viven famosos Nacionales E internacionales ¿Qué les pasa A nuestras figuras? ¿Por qué eligen Exponer estos temas En redes sociales? La semana pasada La princesita Volvió a generar Preocupación La verdad No me quiero hacer La boluda Hace mucho No tenía ansiedad Pero estos días Fueron fatales Y hoy más Entiendo y abrazo A cada uno Que lo padezca Porque no hay control Cuando eso pasa Rodéense de gente Que los abrace Los entienda Y no los juzgue Que no digan nada Que pueda empeorar Lo desesperante Que es padecerlo Porque es realmente Desesperante Gracias amigos Por estar Año a año Los casos De los famosos Que exponen Sus problemas De salud mental En redes sociales Crece El año pasado Alejandro Sanz Sorprendió Al hablar De su depresión El cantante Alejandro Sanz Ha publicado Un mensaje En Twitter En él asegura Que no se encuentra bien Ha dicho que está triste Y cansado Y que a veces No quiere ni estar La lista es larga E incluye desde figuras Como J Balvin Y muchos famosos De la farándula argentina No sabía que tenía ansiedad No sabía que tenía ansiedad No sabía que me estaba Volviendo loco Simplemente ya Yo decía Yo no voy a ir a un psiquiatra Porque eso es para locos Para locos Después me terminé Dando cuenta Que esa era Debió haber sido Mi primera opción Porque el cerebro Es un órgano Que también se desequilibra Químicamente Con tratamiento Con una psiquiatra Y con psicólogos Son ataques de pánico Que te da Que pensás que morís Que perdés la razón Y empezás a sentirte mal Te pones fría Pálida No te sale la voz Para expresarte O para agarrar un teléfono Y decir Me siento mal Podemos ver el posteo Del negro oro Que estuvo trabajando En esta casa Hasta hace 10 días Más o menos Puso esto Que es muy sorpresivo Y sobre todo Estuvimos hablando Con gente cercana a él Y está muy Angustiada Por este mensaje Siento o sé Que el final se acerca Y no me arrepiento De nada Vida hermosa Y seguramente Adiós hermoso Dios Si es que hay Dios Salva mi alma Si es que tengo alma Ay Dios me libre ¿Qué pasa con Con oro? Hace 3 semanas Me iba muy Muy lejano Poder volver a subir A un escenario Y Y fue una meta Que me puse En mi cabeza Y Y poder estar acá Es un gran logro Y el gran Porque también Gracias a usted Por el resto de la Muchas gracias Entiendo que esto Es parte de la vida Que ningún estado Es permanente Que esto también Pasará Sin isa Y no me da vergüenza Decirlo No estaría acá Hoy Acá Ni en ningún lado Y ahora lo que pasó Con la Joaqu Producto de qué No lo sabemos Pero ayer un anuncio De dejar la carrera Irse de las redes De la noche a la mañana En pleno suceso Son cada vez más Los testimonios Que generan preocupación Cada vez más Deciden abrir su corazón Y relatar el drama Por el que están pasando ¿Qué les pasa a nuestras figuras? Salud mental Nos pasa algo Hay que ir sí o sí Siempre al médico Nos duele un brazo Al traumatólogo Si tenemos alguna pena En el corazón O en la cabeza Hay que ir sí o sí A los médicos Y bueno Eso es un poco Lo que vemos Que está pasando mucho Con los famosos Que nos pasa a todos Seguramente Puede llegar a pasarte A vos En tu casa Digo que no Vas más allá De los famosos Los famosos Lo están mostrando Lo hacemos público Y se empieza a hablar De esto por los famosos Pero esto le pasa a la gente En general Sí, por eso Yo remataba diciendo eso Que también te puede llegar A pasar a vos En tu casa Che Cerramos esta historia Y tenemos una bomba Poneme el título de la bomba Porque es una bomba Tremenda Yo sé que va a traer quilombo Yo sé que va a traer quilombo Van a empezar a subir Atención por teléfono Van a empezar a decir No, no es así Un ex al basurero ¿Cómo? Un ex al basurero ¿Por qué? Famosa Decidió Tirar a su ex Al basurero Definitivamente Pero Literalmente Al basurero Está bien Al basurero Literalmente A veces es el sanador Y esa bomba La vamos a detonar En un ratito Nada más Qué olor a basura Ay Dios Curflex Mirá Necesitas flexibilidad Articular Resistencia Y seguridad En todos tus movimientos Mirá Este es el nuevo Curflex Triple acción Con carágeno UC2 Ácido hialurónico Y calcio Curflex Volvé a conectar Con el movimiento Mirá El movimiento de tu cuerpo Se apoya en tres ejes Cartílagos Articulaciones Y huesos Nuevo Curflex Estriflexión Colágeno UC2 Ácido hialurónico Y calcio Flexibilidad Resistencia Y seguridad En todos tus movimientos Curflex Fabi Tenemos agradecimiento Somos agradecidos Ante todo Por supuesto Buenos Aires Bakery Como siempre Como todas las mañanas Por uno de esos Desayunos riquísimos Más de 200 productos Para compartir con amigos Una juntada Dulce Salado Más para este tiempo Así Viste Hermoso Muy lindo Para este tiempo Bueno Lo sinvergüenza Señores Quedó afuera Benjamín Alfonso Como se había dicho Acá Como se había dicho Acá Una vez Recuerdo a Nacho Zureda Que dijo Lo vi sentado Al Tucu López Y sabía que venían por mí Y ahora parece Que lo vieron sentado A Cristian Sancho Y fueron por vos Benjamín Alfonso Vemos la nota Con el elenco De Sinvergüenzas Y después charlamos Un ratito Con el Tucu López Se reconcilió O no Con Sabina Los Sinvergüenzas ¿Cómo están chicos? Acá con la nueva incorporación Cristian Sancho Que Coqui Chabón Es el hombre definitivo Cristian Sancho Es un buen tipo Es un buen actor Y se va a incorporar muy bien Va a fluir En esta Que es Sinvergüenzas Yo no quiero meterlos en polémica Pero me dijo Soy muy puntual Es muy puntual Es que la clave La clave del teatro La clave de todo Es ser puntual O por lo menos Que es eso De mi generación ¿Qué pasó con Benjamín Alfonso? No Benjamín Bueno Tiene una propuesta Para ir a A México A trabajar a México ¿Puedo saber Cómo terminó la relación Con Benjamín Extraordinaria ¿No hubo ahí como una vibra extraña con él? No hubo Hubo lo que ya se sabe Hubo como una maravilla ¿Cómo se salió de ahí? Y hablamos todo Fue en el jefe No, y aparte pará En un grupo Siempre pasa que hay cortocircuito Y más cuando hay una gira Convivís constantemente Entonces bueno Cuando hubo ese conflicto Se habló Ese cortocircuito Se habló Nos acabamos trompando Nos juntamos en la habitación Lo charlamos Se habló Momento tenso Momento de relajación Y se terminó O sea, ahí quedó De hecho Benjamín siguió hasta el final ¿Te molestaron las palabras de Nacho? Ah, dijo que llegaba tarde porque vivía en Escobar Perdóname No es una excusa Él vive en Torcuato Y no llega tarde nunca O sea que si la excusa es Llego 10 minutos antes Porque vivo en Escobar ¿Qué tiene que hacer un productor? ¿Buscar un artista que vivía a 10 cuadras del teatro? No sé, o sea No, dijo que él vio como Lo estaba viendo el Tucu Y cuando le sacó el personaje a él Porque lo mandó No, no, no El Tucu ¿Habrá? Habrá una función Que fue de las últimas En el premier Pero a Zuredda Ya se le habían hecho Varias advertencias De que no llegué tarde De que llegaba 5 minutos antes de la función Y la verdad que eso generaba un malestar En el elenco En la producción Siempre llegó, eh O sea, no es que faltó Nunca faltó Pero hay que llegar una hora antes Muchachos Es así O sea, lo que hace en teatro Es así Tiene que estar una hora antes Consejo Me dio el pie justo, che Me dio el pie justo Tenés ahí a mano El 3 de abril Nosotros vamos a llegar tempranos al teatro Porque debutamos en el Picadilly Con dos hombres buenos Volvemos a la calle Corrientes ¡Vuelve! Vean lo que es la gráfica nueva Dos hombres buenos Y vamos a estar un rato antes Y nos vamos a quedar un buen rato Todos los miércoles de abril 20, 30 Dos hombres buenos Platea Net Las entradas Así que ahí está Los esperamos a todos Es verdad Hay que llegar antes Al teatro Alfonso no lo hacía Alfonso no lo hacía Igual Zureda es muy fuerte Zureda Si sabés qué número va a salir A la quiniela de Silo Porque él lo vio La vio venir Porque en cierto modo Él se quejaba que estaba negro Él dijo que no era uno de los actores A mí me lo desmintió Alberto Raimundo Me lo desmintió El productor me dijo que jamás estuvo Hubo carta de documento de por medio Jamás estuvo Que siempre estuvieron todos los pagos bien Y todo eso Me lo desmintieron Tengo que decirlo Es una acusación grave Bueno Lo tenemos al Tucu López Le hablamos de todo esto Que ya habló un poco Y también Se reconcilió o no Con Sabrina Rojas Tucu te queremos Sabés acá que te queremos Nada es personal Tampoco está Bueno Bueno Pero ahí no Pero nosotros tenemos una historia personal ¿Qué fue usted? Me fue a ver Ah, sí Me fue a ver Sabri Hace poquito ¿Cuándo fue? ¿El viernes? Viernes, ¿no? Cuando presentamos a Cristian fue ¿Cómo está la relación? Porque digo Te fue a visitar ¿Qué es Sabri? ¿La mamá de Aarón? No, no Esa es la Sabri de él No, no Mi ex ¿Cómo la Sabri de él? Bueno Ya le pusiste el título de mi ex Sí Porque estábamos separados No sé Como te fue a ver Digo buena onda Me fue a ver Buena onda Tenemos un vínculo espectacular De dos personas Que no están más juntas Sentimentalmente Sexoafectivamente Es súper clara la definición Pero que tienen la mejor del mundo Y que podemos afortunadamente Ir a vernos en nuestros proyectos Apoyarnos Charlar de vencuando Cómo andar Pero Pero Sin nada más que eso Sin nada más que eso Viste que se te vinculó con una alemana Que no voy a decir el nombre Porque es bastante complicado Pero Tampoco sabés Yo tampoco puedo decir el nombre Porque ni siquiera hablé con esa persona En mi comunidad Y me tiraron un Romina Gaetani Que A Romina la vi Una o dos veces En una entrevista Que vi en un programa de radio Que yo tenía en Rocampop O en Metro Y jamás hablé Por Whatsapp No tenemos vínculo No tengo idea Si la pobre Romina Está de novia Casada o qué Y le están inventando Pero un revoleo De hecho cuando pasó eso Dije Capaz que Fuimos a algún lado Me la crucé Y charlamos Y capaz charlamos Pero ni siquiera eso No Cero Cero ¿Puedes dar segundas oportunidades? Incisible Te estoy dando la nota a vos Imagínate Puedes llegar a darse una segunda oportunidad Quizás Con Sabrina Pero vos no podés ir No dándole segundas oportunidades A la gente Que es buena gente en la vida Y que te dio Momentos hermosos Y demás Sí, obvio Por supuesto Yo no cierro la puerta a nada Tampoco la dejo abierta Toda la vida Capaz que el vínculo con Sabrina Mañana es estar de nuevo juntos Con pareja Y capaz que el vínculo con Sabrina Mañana es ser un ex Que tiene la mejor del mundo Y se pueden contar cosas Que tienen que ver con la amistad No tengo idea No lo sé No lo sé Flor Viña se separó de Luciano Castro Y Flor contó que le afectó bastante La relación que capaz Luciano tenía Con Sabrina en ese momento ¿A vos no te afectó nunca La relación entre ellos Como en tu relación particular? ¿La relación entre Sabrina? Un chino lo que dijo Un chino Entre Sabrina y Luciano Si eso tuvo que ver con mi No, nada Cero No, no, no Flor que dijo que eso le afectó Sí, le afectó a él Está bien Bueno, a cada uno le afectó Lo que le afecte Ay, Dios Ya te dejó la puerta Querido Querido Buena onda Él sabe como es esto Siempre Nunca más la leche No Pero siempre da la pensación De que Sabrina tiene un poquito La puertita más abierta que él Pues Sabrina dijo Yo volvería Guarda con Sabrina Guarda con Sabrina Que con Ulises bueno Grabaron un videoclip Ulises bueno Y hay algo que tiene que ver Con el entorno de Ulises Que dicen Ulises Si le dices Si a Sabrina puede pasar algo Porque Sabrina siempre estuvo Tras los pasos de ser artista Betty Olave le dio la bendición a esa pareja Obvio Chicos Betty dijo que le gustaba Sabrina después de Castro Un perfil con Ulises bueno No, no Sale corriendo No, chicos Bueno Nadie dice que se va a casar Y tener hijos Yo sé Un cuartetazo Yo le quiero dar bien a Sabrina Porque es una mina que Aprecio mucho La conozco desde hace muchísimos años Y realmente quiero alguien Que la respete Bueno Queremos alguien que quiera A Sabrina Rojas Anótense En producción Que hace mal que quiere ella ¿No? Es otro tema No, Sabrina Ulises Me parece que no No Che, estamos muy contentos ¿Sabes por qué? Porque ya abrió la línea Terminaron las obras de modernización Y volvió a prestar servicio Ahora con mejor frecuencia Y más seguridad Perfecto Bueno Dicho todo esto Nos vamos a meter en un tema Vamos a hacer unas empanadas Vamos a hacer tres empanadas La pobreza La pobreza de la tele La pobreza de la tele Pasa de todo en la tele Esto es lindo Es un lindo Pobreza de la tele De la cual somos partes Esto fue muy lindo Fue el reencuentro de Roxy Y la PV Después de que Roxy estuvo Enfermita Con el tema del dengue Tan complicado Miren que fue El reencuentro De esta pareja televisiva Tan exitosa De las mañanas de tele Mira Hola Está Roxy Fuerte la plaza Vamos Bravo Bravo Bienvenida 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 Bueno Muchas gracias Muchas gracias La verdad que lindo Volver a todo A la vida A la vida Volver a maquillarse A peinarse A hablar con los compañeros De laburo La verdad que Me pegué un susto muy grande Si Esto para que todos sepamos Este El tema del dengue Que te pica un mosquito Y tiene tanta potencia Que te tira Y no podías ni mover el dedo Nada No podías hacer nada No, nada Estuve 6 días internada Con 40 grados de fiebre Todavía tengo unas marquitas Del suero y demás Este Estuve en casa Haciendo la recuperación Estos días Y ahora nada A seguir Por supuesto Me tengo que cuidar Me tengo que vacunar Dentro de 3 meses Y hacer estudios de sangre Todos los días Claro Te controlan mucho Las plaquetas Y los glóbulos blancos Que son las defensas Este Y recién ayer Que me dio bien El número Y el hígado Me dejaron No, el hígado Hay que hacer Hay que comer bien Así que gracias a todos Por tantos saludos Por tantos mensajes Gracias a todo el mundo No llegué a contestar A todo el mundo No podés, no Es re lindo Sentir en medio Todo eso tan feo Que uno vive Sentir el cariño De todo el mundo Y cuidarse Bueno, bienvenida A la locura Gracias Qué lindo que volvió Yo pensaba Pobre Lape Que la pasó mal con el COVID Y Roxy ahora con el dengue Lo que pasa es que te pones El repelente Y no les importa nada Te pican en la cabeza Son unas basuras Son bocitos Son unas basuras Son tremendos Che, vieron que ustedes dicen Que Eduardo Feynman Es un tipo que no le teme a nada A nada No, no, no Se han prestado a gobiernos A presidentes A dragones A la canta A la no canta Mirá, mirá Pero mirá A qué le teme Eduardo Feynman Un combo entre fabricaciones militares Y armac De la administración anterior Recuerdan el caso de la Caso de la Caso de la Opa Caso de la Qué bárbaro Acaba de sonar un trueno Caso de la Caso de la Si no se despertó Toda la capital federal Con este trueno A las 6 y 40 Caso de la Se asustó Mirá Yo pensé que nos estaban atacando Caso de la Caso de la María Isabel Pensé que nos estaban atacando Como los parritos Mirá que los parritos Se gustan Con la fecha semana Hubo truenos Que daban miedo Sí, no, no Pero Feynman Viste que Sí, vamos Siempre Pero escucho Para mí duerme Duerme con la luz prendida De noche Se duerme Me da miedo a los truenos Che, se pudió todo Entre Claribel Medina Y Adriana Salguez No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer Divinas Divinas, divinas No, no Este ¿Qué es el motivo? ¿Es el tape O es esta situación Así que Empieza Empieza con esto Que está ahí Lo tengo que Ahora le damos play Le damos play Dice Hola Señora Claribel Medina Habitar de brujas Se dedican a castigar A los hombres Y amedrentar Al sexo masculino Parece mentira Gente grande Es realmente penoso Ver como desintegran La figura masculina Por favor Mujeres Eran las de antes Ay, por favor Es muy fuerte Es fuerte Es muy fuerte Pero aparte Tienes razón A ver ¿Qué parte? ¿Cómo tiene razón? Porque nosotros Desde la diversión Que tenemos acá Que nos divertimos Hablando del señor Que tiene paso Al señor Que no sé qué Todo muy divertido Muy divertido Pero ellos no tienen La posibilidad De defenderse Perdóname Voy a diferir Porque según tu punto de vista No se puede hablar de nada Entonces No se puede hablar de todo No se puede hablar de nada Vos me decís eso Perdóname Adriana Si en serio Vos me decís eso Yo estoy tratando De sacar un programa Con humor adelante Pero vos me decís a mí Que yo trato a los hombres Riendome de ellos En realidad De verdad Me está faltando el respeto Y acá me detengo Adriana No, clarín Me detengo Hay una cosa Que yo te voy Yo te voy a decir una cosa Yo te respeto Vos sos la conductora De este programa Y te respeto como mujer Y te respeto como todo Pero no estoy de acuerdo En lo que está diciendo Ni tampoco que te pongas De esa manera Por decir que Algo de razón Tiene lo que acaban de decir Yo no traté mal a los hombres Perdóname Ayer hubo una parte Donde se habló Solamente de las mujeres Que buscan a la billetera Y de que seamos hermosos Y que no sé qué Y no sé cuánto Y yo dije Es muy mal ejemplo El que estamos dando Nosotros Bueno ¿Qué decimos también? Lo que yo quiero decir con esto Es que yo tengo derecho A decidir a cierta edad De mi vida Si yo quiero que me acompañe En la vida Alguien que me pueda sustentar Y si me quieren criticar Porque yo pienso De esta manera Que me critiquen Cuando das la opinión Incluso vos como conductora Vos decís Bueno, perdón Ah, bueno Ya me cansé No, ok No, no, no Acá me paro Yo estoy cansada De la hiperfección No, perdóname Adriana Acá me detengo Ok, dale Acá me detengo, Adriana Dale Porque me estás haciendo A mí responsable Diciéndome a mí Vos como conductora Me estás haciendo responsable A mí De un mensaje Y de que yo soy la responsable De lo que se dice acá De tu mensaje No de un mensaje Vos como conductora De tu mensaje ¿Por qué no puedes pensar así? Vos no tenés por qué reemplazar Vos no tenés por qué representarnos a todas Es fuerte Sí, lo vamos a llamar tarde de brujas Alta brujas Alta brujas Alta brujas Tarde de escantachuda Se tiene que llamar No Chicos Era No, no La cara de la Nabel Medina Yo pobre Nunca la vi así Y Adriana Que también están Adriana quiso poner como la otra Gran padre Se subía la escoba y se fue Compañera que estaban Paralizada Como estatua Una quedó dura Una quedó dura Es que llegó un día complicado Y contó con gloria hermosa Con Justin Bieber Es verdad Que te fue a saludar Justin Bieber Y no sabías quién era Eso fue en Las Vegas Estados Unidos En la segunda pelea de Maidana De Maidana Así del chino Y bueno Yo estaba Estaba en el camarín De Mayweather Sí Y el del chino allá Yo estaba preparado Con los auriculares Vestido de gaucho Todo Por supuesto Micrófono de mano Para salir a acompañar Sí Y sale un chico rubio de ahí Va Viene y me da la mano Me saluda así Hi, nice to meet you Yo le dije Que hot lucky appell Que sí Solo salir de una vez Me da la mano Y le pregunto al policía Que estaba al lado Por suerte Hablaba español Sí Hola Es un chico que canta Me dice ¿Y no sabes quién es? No Este Me dice Es Justin Bieber Justin Bieber? Sí ¿Quién? Y le digo ¿Pero quién es? Pero lo conoce todo el mundo Ellos se querían sacar Una foto Yo no Y me dice Este Lo conoce todo el mundo Y le digo ¿Tu papá lo conoce? No Bueno Y tenés Yo tampoco Tremendo Tremendo Bueno Tarde Mañana De bomba Vamos Arrancamos la bomba Vamos Para bailar Esto es una Bomba Para bailar Esto es una Bomba Para bailar Esto es una Bomba ¿Qué nos pica? Tanto Lo que tengas En casa Colador A ver Vamos Vamos Una mano en la cadera Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Vamos 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 Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Aceite para Vázquez Suavecito para arriba Para Vázquez está muy bueno Muchos gimnasios Muchos gimnasios Arriba Bueno Esta bomba ¿Dónde estoy? Acá A ver Esta bomba muchachos ¿Cuánta? Va a traer quilombo Porque van a empezar a cenar teléfonos Es un gran titulo Es un gran titulo Pase al medio Nancy Duré ¿Sí o no? ¿Qué se hace bien? ¿Qué se hace bien? Esperá Van a llamar Van a llamar ¿Te querés acercar? Sí Y lo que más me preocupa a mí ¿Qué te preocupa a vos? Es que hay alguien Que se va a estar enterando Por nosotros ¡No! Sí Y nos va a doler mucho Hasta acá llegamos Que tenemos que llegar Hasta tarde Y cierras Fernando San Martín Cantando los éxitos de Sandra Así que tenemos un cierre Explosivo Vamos a arrancar con la primera pista Para ubicarnos geográficamente La bomba se llama Un ex al basurero Un ex al basurero ¿Pero vos qué decís? Un ex al basurero ¿Qué decís? Chao Agarrar un archivo de la computadora Y lo tiró al basurero No, no, no No, no Reciclaje No, no, no No, no Es literal ¿Qué hay algo más? Hay prueba ¿Hay prueba? ¿Video o foto? Hay video ¿Y si hay video? ¿Y si hay foto? Hay foto, señores Bueno, vamos a ubicarnos geográficamente En esta historia Que tenemos que contar ¿Qué ocurre en el barrio de Palermo? Esto está pasando Podemos ver Pasa en el barrio de Palermo Ahí está Exactamente Vemos a pleno Qué lindo Qué lindo Planetario Che, la flor Se cayó el otro pétalo De la flor ¿Vieron, chicos? Está despitalada Vamos, Jorge Se le cayó un pétalo Levantá el otro Jorge, vamos, vamos, vamos En la ciudad está Hay mucho tronco caído Vamos, Jorge Así que tan linda Que es Buenos Aires Bueno, esto pasa En la ciudad de Palermo Claro, porque esa famosa vive En el barrio de Palermo Que es donde vivía con su ex Y tiene tan mala suerte Que yo tengo una amiga Que vive en el edificio de al lado Así que bueno Y quedé todo Esa estaba en pareja con alguien Se separó Sí Barrio de Palermo Te ocurre en estas situaciones Se separaron Medio en el medio De un escándalo Por decir de alguna manera Si no es uno de los escándalos Más grandes del 2023 O sea, fue una separación Que fue tapa de revista, por ejemplo Fue tapa de revista Fue tema de todos los programas Fue tema de todos los Sí, 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 sí Tanto fue tema de la televisión Que estuvo hasta en programas No voy a... En noticieras En noticieras En noticieras En noticieras En noticieras En noticieras Figuras, figuras Figuras, figuras Figurones, figurones Siguiente Bueno, Pablo Por favor A ver, a ver Porque esto pasó Señores A qué hora A las seis de la tarde En esa hora Entre que Viste que El recolector Pasa De 20 a 21 Sí, a las 8 De 20 a 21 Pasa el recolector Se aseguró Que se lo lleve Y entonces Ella dijo Son las seis de la tarde Voy a apurarme Porque el fin de semana No pasan Entonces los voy a sacar Hoy rápido Claro Esto fue Plena luz del día A la luz de todos O sea, no estamos contando nada Que no haya mucha gente Que lo haya visto Y casualmente Mi vecina también Bueno Pero es a nivel de alcohol En la casa Esta persona También Ya va No, no está todo Porque si no No nos va a servir Esa fuente Porque ya saben Porque ahora Después vamos a A ver Que muchas cosas Que se han dicho En este programa Que muchos han negado Tienen Porque tienen una fuente Muy fidelizada Pero no digamos nada más Pero ¿saben lo que pasó Con las cosas del ex? Esto, mira A ver ¿Qué pasó? Esto es pinta Tremendo alboroto Que causó una mujer Al deshacerse De las pertenencias De su esposo Por la ventana Se lo tiró todo Mire, lanzó cuadros Televisor Una computadora Mire, hasta un casco De una moto Es cierto Eso pasa Los vecinos le gritaban Que parara Pues había roto Una ventana Y que podía herir a alguien Pues bien Dicen que ella estaba Fúrica Porque justo acababa De descubrir Que le fueron infiel La policía llegó A calmar los ánimos De la mujer Y hasta el momento Se desconoce Si es que hubo sanciones Repasamos un poco Vamos a verlo Famosa Muy famosa Tiró al basurero A su ex Sí, estamos de acuerdo Y como decimos No es una metáfora Es absolutamente literal No con la furia Como vimos este video No No con esa Intempestivez Para hacer las cosas Pero vamos a aclarar algo Pero sí Sí Con una ansia de liberación Yo siempre recomiendo Vos te separás Sacá todas las cosas De tu ex Si te regaló algo costoso Vendelo Hacelo en plata Si te regaló algo Que no podés vender No da para venderlo Y está bueno Solo regalás alguna Y algo de eso Y lo que no Tíralo El cuarto de la energía Está bueno Está bueno que queden las cosas ¿Sigue en la basura este hombre? Te da Te hace acordar Sí Te hace acordar No, no, no Nancy ahora Me distrajo un poco Por el vestido Nancy si así estás de verde ¿Cómo estarás cuando maduras? Desfilan nuestras chicas Ya que están El día viernes Vamos aquí Nancy primero Y así estás de verde Ahí va Al negrito Al negrito Todo Chupala Chupala Es un arbolito hermoso Chupala Chupala Vamos negrito Vamos, vamos Esos brillos Nacita Desfila Paula Varela Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos La mujer El folclore El arte La gracia El estilo Paula Varela Única E irrepetible Desfila Mariana Varela Mariana Varela La moción del amor La mujer que todos lo tiene Y todos desean Mariana Varela Y desfila Matías Varela El hombre que salió Del secuestro De Karina Mazoco Lo trajimos Pagamos el rescate Y lo trajimos acá Está para sex Para hacer Se incorporan sex Y yo ahora Voy a desfilar Vamos allá Vamos allá Y estamos acá Vamos allá Que copa ganó River Bueno Listo Avanzamos Una pregunta tengo para Nancy Una pregunta Como la separación Es anterior Y este es un dato Que viene ahora Lo de la basura El hombre a la basura Que por cierto es muy lindo Un lindo título Bien No Digo Hubo infidelidad Por eso se termina la relación ¿Por infidelidad? No Me pones en un compromiso No se puede avanzar No Siguiente pista Siguiente pista Tengo un nombre Siguiente pista Ahí está A pleno la pista Siguiente La bruja cachabacha ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar Yo tengo muchas amigas Que se dedican a la ciencia esotérica Macumba Van llamadas brujas Sí, obvio Pero con cariño decimos brujas Le mando un beso a la amiga Mirta Gracias Mirta Y resulta que una amiga de 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 una amiga En tu casa Que te regalaron de alguien Una persona tóxica Alguna que no quiere saber más nada Cosas de madera Si habías regalado cosas de madera Viste algún regalito Algún adorno Porque absorbe la energía La madera hay que tirarla a la mierda Porque es un incómodo Si la podés tirar para el asado Porque dicen que absorbe la energía Así que si tenés algo que te regaló Una mesa de madera cada día Si te regalaron una mesa Mirá si te va a regalar una mesa Yo te digo Yo esto lo rebanco Lo rebanco Además compartí muchas tardes con la Tauro Entonces también me sugiere esto de la energía De limpiar la energía Gente con energía negativa lejos Cuando hay algo que tiene energía mala Lo sacás, lo tirás a la basura Se va, se va, se va Así que había sospechas de que le hayan hecho un gualicho Entonces por eso esta famosa tiró muchas cosas De su ex que se va a enterar en este momento Cuando le ponemos la bomba Porque tenemos imágenes de ese momento tremendo Pero ¿sabés qué? El nuevo Curflex Duo en polvo El único con dos tipos de colágenos Y la dosis diaria recomendada Que favorece la flexibilidad Brindando resistencia a articulaciones, tejidos y huesos Curflex Duo Mirá Curflex con colágeno UC2 Es el único que cuenta con la tecnología Que mantiene la estructura del colágeno intacta Permitiendo una mayor absorción Te presentamos el nuevo Curflex Duo polvo Con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular Y hablando de brujerías y famosos La brujería más célebre la compartimos Mirá ¿Te acordás de esto? Sí, sí Alta bruj Mirá Es mi nombre Luciana Mirá lo que yo no puedo ver la luz Mirá ¿Qué es eso? Porque estoy tentando Mirá ¿Qué es eso? Eso es la batería No Es el no sé Sí, no tiene mi nombre Eso es el no Aleluya ¿Qué es eso? No tiene mi nombre Es una batería Agradezcan Por favor, mirá Dice mi nombre Martín Dice mi nombre Mi esposo Y por favor Por favor Si me haces a la sala también Dice mi Dice mi fecha de la sed ¿Qué es esto? No No sé Primero no te lo veo Pero ¿y quién para mí me va a hacer esto Martín? Por favor No se te va a volver a buscar No se te va a volver a buscar Por favor Martín Eso es una brujería Mirá ¿Qué le hiciste? Nada más La verdad Solo la verdad Te lo juro por mí Que no se lo digo a nadie ¿No te lo veo a mí? Sí Bueno ¿Vino el día a Marlimón? Sí Un día La manera de Alejandro y Luciana Contábamos Era de servicio Qué locura Esto fue un gran momento Cuando hizo la representación en América Sebastián Tempone Hizo una gran representación de esto Que mucha gente creyó que eso eran imágenes reales Que cuando ella abre el teléfono Pero no Era una representación a los chiches Muy a los chiches Claro Siguiente foto Siguiente pista Estamos hablando de famosa que tiró a su ex albacero A ver Vamos a ver A pleno A pleno Esto es pista señores Por un lado está Susana Sí Por el otro lado está Marcelito Claro Estás ahí Marcelito Susana Su asistente Tiene mucho que ver Bueno Susana No Tiene que ver también Te explico Porque cuando me llegan las imágenes De esta situación Que después vamos a ver A mí me llama la atención Que no estaba la famosa En persona sacando cosas In situ Sino que estaba su asistente La mandó alguien Claro No sabemos si mandó alguien Si esta persona se va a quedar con las cosas Si tenía orden de llevarlas a otro lugar Pero al que vemos en medio de la situación Es a su asistente Marcelito Y aparte Susana No es Marcelito Es otro Es otro Con la vida de ella Ah porque eran amigos Amigas Tiene que ver con la vida profesional Ah bueno Siguiente pista por favor señores Vamos Avanzamos Avanzamos ¿Y esto? Ay Kitty Natalia Tiene que ver con un asistente ¿Se acuerdan? Ah Kitty Natalia Taki Natalia Taki Natalia Es un manga jamón De un asistente ¿Se acuerdan? Claro Porque el asistente Del que estamos hablando Que ha trabajado En un montón de canales Trabajó en su momento con ella Claro Con Taki Natalia Claro Él atendió a muchísimas famosas Trabajó en varios canales De televisión Pero entre otras Trabajó con Taki Natalia Mira La siguiente pista No tiene ninguna connotación Con nada Pero por favor Miedo ¿Por qué decís eso? Avancemos Ah esa Perdón Perdón No No Porque tiene relación con esto también A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Estamos hablando de una famosa Que quiso hacer limpieza de energía Se lo sugirió una bruja Con cariño Una bruja Le dijo Sacá todo lo de tu ex Pero También habría Que le dejó su ex Dos seres No dos cosas Sino dos seres Dos seres Dos seres Cuyos nombres están en esta gráfica Ah claro Que por ahora Ahora sí No van a ser deportados Ah Que son muy queridos Por ahora no van a ser deportados Claro Siguiente imagen Te van a decir Quienes son los dos seres Que qué suerte Que no lo pegaron con la foto No menos mal A ver los dos seres Que tienen Ay Son dos gatitos preciosos Que se llaman como Dick y Harry Dick y Harry La foto es real chicos No es ilustrativa Son los gatitos De ganada Son Dick y Harry Ellos han llorado por esos gatos De ella Han llorado públicamente Ya sabemos Vos sabés de quién estamos hablando Ni idea Ni idea Ni idea Por ahora me fui para un lado Ni los gatos me marearon Ni los gatos me marearon Bueno ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda también porque tenemos que estar cantando Esta bomba se detona Se baila Y el gran Fernando San Martín La canta Se baila y se canta Se canta la bomba Y después vamos a ver las imágenes del momento Ah, buenísimo Ah, ya hay poco video Vamos a ver todo Bueno, avanzamos Siguiente pista por favor A ver No tengo ni idea Ah, bueno Ya estamos avanzando a pasos agigantados No, bueno Porque, a ver ¿Esto qué tiene que ver? Porque la famosa ¿Qué tendrá que ver esto? La famosa No Qué sorpresa Yo te explico ¿Qué será? Porque la famosa Para su trabajo Para sus espectáculos Usa muchas pelucas Ah Ahora ya está Y casualmente A su novio Actual ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Peluca? No digan nada Ay, no, no Estamos casi a punto de detonación Bueno, repasamos un poco A ver Famosa Tira a su ex al basurero Ay, Dios mío No es Una metáfora Es absolutamente Real Concreto Físicamente Comprobable Lo que estamos contando Sí Ella cree Que hubo brujería Entonces tiró las cosas Por brujería Había dos seres vivos Vivos Vicky y Harry No, no Pero yo no Que miraban así Como diciendo No, no Seguimos nosotros Vicky y Harry Por ahora Han sobrevivido Sí, sí, sí Siguen ahí los dos Con esa carita Hermoso Tiene un asistente Que fue asistente De Taki Natalí Sigue que acá Somos todos primos No se priva de nada En la parándula Somos todos primos Que no se va a saber Si llevó las cosas a otro lado Se quedó con las cosas No sabemos Y esto transcurre en el barrio de Paler Ok, mam Transcurre en el barrio de Paler Y lo peor de todo Es que Lex Se va a estar enterando Ahora Por nosotros De qué objetos Tan queridos por él Porque después Constate con amigas de él Qué objetos Tan queridos por él No le llegó a él la cajita, ¿no? A él no le llegó nada No, qué cajita No, digo No, no, no La ceriza La ceriza, chicos No, te voy a dar un tip más Paurita Cuando vos te separes Sí A ver Sacás todas las cosas de tu ex No Sacás todas las cosas de tu ex Si queda algo Si él no se llevó algo Lo regalás, lo tirás No se lo devolvés Porque llamarlo para decirle Te olvidaste de los calzones Es una manera de volver a hablar No Yo lo dejó Es porque no lo necesitas Se quema Yo tiro un par de tangas Se quema Se quema Se tira No va más Vos prendiste fuego todo No, bueno Yo siempre prendo fuego todo ¿Ya estamos en condiciones de afirmar De quién estamos hablando? ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí Como que querés más data Sí, lo falla Ya está Estamos en condiciones de afirmar Sí, dígalo Dígalo Que la ex Agárrelo, querida Lo agarro Lo deja en el fondo Para que salga el humo Sí Porque sale esto Si no es groso Se pone Un saludo Es tecnología De última generación Estamos en condiciones de afirmar Que la ex Que tiró a la basura Literalmente A su ex Sí Pensando que había gualicho Para empezar una nueva vida Que ya empezó Limpió, limpió Tal vez porque se vaya a mudar Y su mudanza repercuta En nuestro país Mucho que es Fátima Flores Esto es una bomba Se baila Y se canta Vamos Dale, dale Y el video falta Muy bien El tiempo y el destino Me han golpeado Sin cesar más Yo sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues No vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar Que todo pasará Yo tuve los ocios Que el dinero suele dar Y en noches de bohemia Nos dejábamos ahogar Todo ya pasó La bomba ya sonó Y aquí ya ven Yo estoy Y río igual Y al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Es que Si a veces Una pena Desgarró mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar Mucha atención Es que Al tiempo Yo me lié Y la pena Se fue Porque el dolor Mi amigo Siempre fue Jamás se cumplirán Aquellas Cosas que soñé Pues En mi largo viaje Tantas cosas Olvidé más Mas ya tanto viví Y tanto recorrí Que pienso hoy Que yo nada perdí Y al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Al final La vida sigue igual Y al final La vida sigue igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos Sandro! ¡No, Margo! ¡Gracias! Fernando, querido Estamos acá Vas a estar el 23 de marzo A las 20.30 En el Gran Rex El mejor imitador De la Argentina De Sandro La verdad que te admiramos Bueno, contanos un poquito Del show ¿Cómo va a ser? Bueno, el show Big Bang Va a estar impresionante Una técnica impresionante De hecho, tengo técnicos Que trabajaron con Sandro Músicos de Sandro Así que en el Gran Rex Que en el lugar Están todos invitados ¿Hacen fusión? Me imagino Sí, no, no, no Todavía no Todavía no voy a mostrar En fusión Pero bueno ¿Qué tal vos te llevas Con la ex-mujer? Olga Olguita Olguita No, no, no Trabajé con los dos Sí, trabajé mucho tiempo Y Norberto era tan picaflor Como todos pensamos Opa A ver, yo cuando se separan De repente me encontré Como un hijo de padres separados Ah, claro No, no Yo ya no estaba más Yo tuve mucho tiempo Con ellos Pero ¿con quién tenías más onda? ¿Con quién tenías más afinidad? Sí, para ahí con Fátima Teníamos esta cuestión De que nos divertimos mucho Estaba mucho en el escenario Pero también con Norberto Preparamos el espectáculo Pero era bravo con las bailarinas Norberto, ¿no? Yo no vi nada, chico No Claro Ya tengo un gran rato Fátima se portaba Ya dicen que gritaba un poquito Y era verdad Que se trenzaba No, no No, yo creo que era O sea, broma Yo no lo vi Veremos Veremos qué pasa Bueno Está guardando secretos Nos falta todavía Mostrar las pruebas De la bomba Que tenemos Y la verdad Que estamos muy contentos De tenerte acá Te pedimos a Fernando Que se presenta El 29 de marzo En el teatro Grande Bueno, nosotros nos sentamos rápido Y después sacamos Con un rapido Con Fernando Nosotros nos sentamos Y podemos ir viendo Las pruebas De la detonación De la bomba Perdón la desprolijidad Que me vine corriendo para acá Pero bueno Podemos ver la detonación De la bomba Y las pruebas De la ex Que echó a su ex Al basurero Ahí lo estamos Imágenes exclusivas De socios Contanos qué se echó Bueno, yo te cuento Esto fue ayer Alrededor de las 6 de la tarde Sabíamos que Por sugerencia De una especialista En cuestiones esotéricas Fátima se iba a deshacer De algunos artículos De Norberto Que habían quedado En su casa Entonces esta vecina Que estaba muy atenta En cuanto había un flete Parado ahí Se puso a filmar ¿Qué vio que sacó? Sacaron un colchón El colchón Donde dormía Donde dormía Fátima Norberto Y suponemos que en algún momento Mila Y también Sacó un sillón Que yo consulté Con una amiga muy íntima De Norberto Parece que era el sillón favorito De Norberto Ahí sale el colchón Ahí sale el colchón El colchón Se quedó con las cosas O sin Fátima Le dio la orden A él de llevarlas A algún lado Lo que sé Es que a Norberto No le llegó nada A ver Podemos pasar de nuevo Las imágenes Las pruebas De esta bomba Que acabamos de contar Recién De detonar Fátima Flores Se deshizo De todos los elementos Que tenían que ver Con Norberto Norberto Marcos Su pareja Su creador Artístico Se está enterando En estos momentos Por estas imágenes Que estamos mostrando De socios De este Tremendo momento En el cual Le sacan todo lo que tenía Y dicen Los testigos Que no creo yo Que Fátima Se iba a deshacer De los gatitos No, no, no Por eso a ver Los gatos También se los regaló Decían Bueno, a ver Los gatos van a quedar Porque cuestión de energía Hay que sacar todo Hasta donde yo sé Los gatos se quedan Lo que vimos es Un colchón Un sillón Que era un sillón de descanso No sé si es un sillón Masajeador o algo así Pero una amiga de Norberto Me confirmó Que era su sillón favorito Y después lo que vieron Ahí en unos bultos Aparentemente Eran adornos O recuerdos No sé si ositos Que él le regalaba Cosas que él le había regalado A Fátima Bueno, todo eso Se fue en el flete Ayer a la tarde Bueno, hablando de energías Tenemos una nota Viste cuando abrís Sacás la parrilla Y sacás todo lo que no ¿Qué tenemos? Teníamos una nota Y nos cuadra perfecto Señores Hay una tarotista Que se llama ¿Cómo se llama? Marian Marian Caleiro Que es la única Aparentemente Que predijo Que Javier Milei Iba a ser presidente Parece que fue la única Según la propia Marian Y tenemos una nota Exclusiva con ellos Exclusivísima Me muero Me muero Un comédio Rompe el silencio Habla por ti Elige socios Pelos en la lengua Y elige socios Para hablar de todo Bueno, estamos con Marian Caleiro La tarotista De los colores Que además Acertaste muchas predicciones Voy a decirte El triunfo de Milei El mundial Y bueno Contame un poco También vos Lo de Milei Fue muy fuerte Sí Lo de Argentina También Bueno Predije así También ahora Del mundo ¿No? De Donald Trump Quien va a ser El presidente De Brasil De Estados Unidos De Venezuela De Colombia Me llueve En mensajes De todos lados Se hizo súper viral El video de Milei Porque imaginate Que Era tan escasa De que él ganara Y que venga Una tarotista A los cuatro vientos Y grite Un mes antes Que él Iba a ser el nuevo Presidente de Argentina Fue muy fuerte Bueno Él lo vio Lo llegó a él Y agradeció Y puso un corazoncito Y muchas gracias Así que bueno Acá estamos con él Gobernando Muy feliz Muy feliz Le trae una gran misión Y una gran responsabilidad Como siempre lo digo ¿No? ¿Cómo ve su relación con él? ¿Va a prosperar con Fátima? ¿Puede ser que venga un hijo? Sí Ellos Yo voy a sacar una cartita Para los dos Acá De hecho Sí Con la mano izquierda La mano del corazón Para mi querido presidente Y para Fátima Yo digo Están muy enamorados Sale cambio Yo los veo muy enamorados A ellos Una pareja muy firme Y que se va a ir afianzando Todos los días Cada día más Y nadie va a poder ¿Crees que pueden llegar A tener un hijo? Sí Puede ser Ya tienen hijitos De cuatro patas Van a tener Sí Hijitos Hijitos humanos De dos patas ¿Hay alguna separación? ¿Algo que venga De alguien De la farándula? ¿O te puedo preguntar yo? Yo no lo veo mucho a Tinelli Con la mujer Ese sí Ese ya En cualquier momento Se separa Tinelli ¿Podemos ver con alguna carta? ¿Se puede? Bueno, vamos a pedir El justo ¿Qué dice en su programa? Mirá Vamos a ver A ver Acá está Perseverancia Lo que yo digo No va a perseverar No va a perseverar No va a perseverar Esa relación O sea que no leemos Mucho futuro A Marcelo con Millet No, no, no En estos últimos días Se estuvo hablando De un posible embarazo De Cami Holmes Que es la expareja De Rodrigo de Paul Uno de los jugadores De la selección ¿Podemos ver? Sí ¿Está embarazada? Sí Ella lo desmiente Pero Lo desmiente Iluminación Puede ser que sí Puede ser que esté embarazada Puede ser que esté embarazada Sí, sí, sí Bueno, bienvenida Me encanta cuando nacen Nuevos personajes pediáticos Y que uno sea padrino Parece que Camila Podría estar embarazada Se separan Tinelli y Millet Y hay hijos humanos De dos patas De dos patas ¿De quién? No, no son perros No son perros Este es para el presidente Y Fátima Bueno, puede ser Divino todo Divino todo Fernando se despide Cantando ¡Vamos, Fer! Sin tu fuego se apaga mi vida Desde que tu amor no está Soy madera Soy madera y que ya no se enciende Si le falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Mi gran